En el marco del Día Internacional de las Trabajadoras de Hogar, mujeres que se dedican a esta actividad reconocen que en América Latina se han alcanzado importantes avances, sin embargo, en México afirman que el trabajo doméstico sigue siendo invisible. En entrevista con Notimex, Marcelina Bautista Bautista, coordinadora del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar, dijo que a 25 años de haberse instaurado el 30 de marzo como un día de lucha para las trabajadoras domésticas, las organizaciones han hecho incidencia en cuanto a la modificación de un mejor trato por parte de patrones. Hemos visto bastantes avances en América Latina con respecto a las leyes. Otros países tienen seguridad social, tienen contrato de trabajo, recientemente en Argentina se ha reformado una ley para el contrato de trabajo, en Chile se está trabajando también el horario de trabajo ya que contaban con 12 horas al día en su ley. Esto se está cambiando, otros países ya, Costa Rica también es un país ya bastante avanzado con una ley de horas de trabajo, días de descanso, seguridad social, entonces creo que ese avance para nosotros ha sido muy importante. Marcelina Bautista dijo que actualmente en el mundo hay más de 52 millones de trabajadores domésticos. En México actualmente hay 2.300.000 mujeres y hombres que realizan trabajo doméstico y en el Distrito Federal alrededor de 250.000 mujeres de 19 a 35 años de edad trabajan en casa. Creo que México es uno de los países que está bastante atrasado en este tema con las trabajadoras del hogar y no ha habido como esta importancia de voltear y mirar al sector que estamos hablando de más de 2 millones de personas y hace más de 12 años que nosotras hemos estado presentando iniciativas de reforma al capítulo 13 referente al trabajo del hogar y trabajadores y trabajadoras del hogar y ha sido siempre como ahí se ha quedado. Lamentó que el trabajo doméstico en México no sea valorado por la gente que ocupa la mano de obra ni por la gente que lo realiza. Dijo que no hay una ley que proteja los derechos de las trabajadoras y tampoco existe la intención de mejorar las condiciones de quienes realizan este trabajo. Recordó que el 16 de junio del 2011 se aprobó en la Organización Internacional del Trabajo el Convenio 189 con la Recomendación 201 que establece los derechos básicos de las trabajadoras del hogar, el cual fue firmado por varios países, entre ellos México. Con el compromiso de ratificar dicho convenio, sin embargo, no lo ha hecho. Bueno, en el convenio hay varios ejes que son, por ejemplo, el contrato de trabajo, el horario, la seguridad social, la salud para las trabajadoras, habla también sobre las agencias, la migración, trabajo infantil, las modalidades de trabajo, ya ahora que se da mucho estas modalidades de entrada por salida, de planta, no solamente en México se da, se da en muchas partes del mundo, entonces también eso se establece en el convenio. Entonces son esos ejes importantes que también se van a ir trabajando en cada país, ¿no? Por ejemplo, la seguridad social y luego la recomendación, que son como las pautas que indican como qué estrategias se tienen que implementar para hacer cumplir lo que establece el convenio, ¿no? Bautista dijo que actualmente la organización que dirige cuenta con alrededor de 100 mujeres inscritas, sin embargo, todo el año dan capacitación para que las trabajadoras conozcan sus derechos. Marcelina Bautista comentó que para conmemorar el Día Internacional de las Trabajadoras Domésticas impulsarán la campaña Ponte los Guantes por las Trabajadoras del Hogar, la cual tiene por objeto impulsar la ratificación del convenio 189 y hacer presente la labor de todas las mujeres que trabajan haciendo quehacer en casas. Con información de Araceli Rivera e imágenes de Víctor Hugo López, Notimex.